A la tumba de Jesús llegó María Para ungir su cuerpo muerto y lacerado Pues Jesús había ya resucitado De los muertos para ser la luz del día Porque lloras, el Maestro le decía Porque lloras, el Maestro le decía Se han llevado a mi Señor y no sé a dónde Portelano dime en dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Cuando Cristo dijo el nombre de María Ella pronto así su voz reconoció Al instante se postró a sus pies llorando Vete pronto y da las nuevas de alegría Porque lloras, el Maestro le decía Porque lloras, el Maestro le decía Se han llevado a mi Señor y no sé a dónde Portelano dime en dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Él murió por mi pecado y rebeldía Él murió por mi pecado y rebeldía Porque lloras Porque lloras Esa es el Maestro le decía Y en las�Alles A la luz del día ¡Gracias! Hidro iba Jesús, una gran multitud iba tras él, una pobre mujer llena de fe, no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús, virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús, mi mal ningún doctor pudo curar. Tu fama vino a mí, yo vine a ti, y aquí sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido de Jesús. Y si le tocas tú, sanas también. 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 Base está allí. Base está allí. ¡Un saludo de los hombres que dicen. ¡No mじゃ me! Indigno y vil vagué por este mundo Triste y perdido en pecado y en maldad Pero Dios me demostró cuánto me amaba Enviando a Cristo a morir en mi lugar Me ama Dios, quiero gritar al mundo entero Le amo yo, porque Jesús me amó primero Me ama Dios, quiero gritar al mundo entero Le amo yo, porque Jesús me amó primero Indigno soy, emperodío siempre me ama Muy pobre soy, empero Dios me ama así Tengo la dicha de saber que Él es mi amigo Estoy seguro de que soy su amigo yo Me ama Dios, quiero gritar al mundo entero Le amo yo, porque Jesús me amó primero Me ama Dios, quiero gritar al mundo entero Le amo yo, porque Jesús me amó primero Me ama Dios Dios me amó primero Me ama Dios, quiero gritar al mundo entero Lo siento en Cristo cuando siento en Cristo Cuando siento su poder Borra todo sufrimiento y me llena de su amor Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor Él me guía con ternura Él me guía con ternura y me llena el corazón Por su gracia yo soy salvo y me guarda por su amor Y con su tierna mirada y con su tierna mirada Y con su tierna mirada me refleja bendición Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor Él me guía con ternura y me llena el corazón Qué feliz cuando le pido Y mi ruego puede oír Y me dice yo estoy listo Y me dice yo estoy listo Y tu ruego quiero oír Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor Él me guía con ternura y me llena el corazón Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor Él me guía con ternura y me llena el corazón Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor Él me guía con ternura y me llena el corazón Él me guía con ternura y me llena el corazón Hermanos míos, hermanos míos Hermanos míos, no nos cansemos Hermanos míos, no nos cansemos De hacer el bien y de ayudar al desvalido No desmayemos, sembremos el bien Porque a su tiempo el bien recibiremos Si sorprendemos En una falta, en un error O en una falta, en un error O en una falta, en un error O en una falta, en un error Restauremosle con amor Porque igual nosotros podemos ser tentados No nos engañemos Nuestro Dios no puede ser burlado Todo lo que sembremos Hermanos míos, también cegaremos Aguardemos la fe, la esperanza En la justicia, el bien triunfará sobre el mal Y con amor, obrará la fe Si sorprendemos Algún hermano En una falta, en un error O en cosa mala Restauremosle con amor Porque igual nosotros podemos ser tentados No nos engañemos Nuestro Dios no puede ser burlado Todo lo que sembremos Todo lo que sembremos Hermanos míos, también cegaremos Aguardemos la fe, la esperanza En la justicia, el bien triunfará sobre el mal Y con amor, obrará la fe En la justicia, el bien triunfará sobre el mal Y con amor, obrará la fe 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 hambre, dale de comer y de beber, no seas vencido por lo malo, mas vence con el bien el mal, transforma ya todo tu entendimiento, comprueba la voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena, se fermenta en tu espíritu, sírvele a él está de paz con todos los hombres, no vengues por ti mismo la maldad deja lugar a Dios como escrito está, abre tu corazón y él te premiará abre tu corazón y él te premiará abre tu corazón y él te premiará ah 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 Quienes son tus hermanos, pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo, y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Pasaron ya los años, la hora se ha acercado He vivido la experiencia como otros la han vivido Mas para mi fortuna, yo no he de sufrir por eso Pues tengo aquí a mi lado, todos los que me han amado Y entre ellos a un amigo, el mejor de los amigos Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo, es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo La menor de beber, a una samaritana Dijo un día Jesús Como siendo judío, me diriges la voz Respondió con vemencia La mujer que ignoraba La grandeza de Dios O si tú conociera, este gran don de Dios Y el que viene a rogarte, que le des de beber Dice tú pedirías, ¿quién podría quedar? Agua más deliciosa Que los pozos terrenos Tú podrás encontrar ¡A una samaritana! Dijo un día Jesús Como siendo judío, me diriges la voz Respondió con vemencia, la mujer que ignoraba La grandeza de Dios O si tú conociera, este gran don de Dios Y quien viene a rogarte, que le des de beber Dice tú pedirías, ¿quién podría quedar? Agua más deliciosa Que los pozos terrenos Tú podrás encontrar Agua más deliciosa Que los pozos terrenos Tú podrás encontrar Agua más deliciosa Agua más deliciosa Agua más deliciosa Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de Amor Donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz al desplandor, ni el sol permáồng